¡Hola, buenas! Bienvenidos a una cita con la flor y nata del fútbol Eneasport. Aquí estamos los amantes, no los de Teruel, sino los de fútbol González y Lama. En el menú de hoy tenemos un partido de la fase de grupos de la Champions. Hoy tendremos al Bayern de Múnich, que intentará sorprender al Barcelona. ¡Empieza lo bueno, Manolo! ¿Septiembre no sería lo mismo sin el primer partido de Champions? El sorteo de los grupos fue el aperitivo, pero por fin llegan los partidos, lo que nos gusta de verdad. ¡Empieza lo bueno, Manolo! Podemos ya conocer Ruiz, el once del Bayern El Gran Noya estará bajo palos Lucas Hernández jugará en la defensa con Niklas Schüle La bala coman junto a Gnabry en el medio campo Y arriba el bomber polaco Lewandowski será la gran referencia Hoy debuta el Barça en esta Champions Creo que la fase de grupos va a ser un paseo para ellos No sé si piensas igual Hombre, normalmente lo es, Manolo Si ya es complicado que el Barça pierda Que no hagan esta ronda donde hay equipos de un nivel inferior Pues imagínate Así que das por hecho que se van a meter en octavos Sí, pero sí Y te diré más Algo muy raro tendría que pasar para que no jugaran los cuartos o las semis Vamos con el once del Barça Que da miedo, parece realmente demoledor El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería Ferran Torres jugará junto a Memphis Depay en las bandas Y en punta saldrá Aubameyang Ya está el balón en julio Juego en este primer choque de la fase de grupos de la Champions Coman Chuta ahí Gol del Bayern Otra vez estamos viendo el gol Ha sido un chute desde escasos metros Pero ojo Que llegar a esa posición con ausencia de tirón No es tan fácil como pueda parecer La cara del míster lo dice todo Manolo Vaya remote Se ha pillado con ese gol Ahí está el valor Otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0 Señoras y señores Busquets Busquets con la motesión Busquets con el valor Vamos a hacer una cosa González Escríbeme en este papel Los cuatro equipos que crees que van a jugar Las semifinales de la Champions Y cuando llegue el momento lo miramos Y vemos si has acertado Vale Pero lo guardas en un sobre cerrado Que no quiero sospechas cuando veas que lo he clavado Qué bien se gira para proteger el cuero Bloquea bien Esto acaba de empezar Pero el árbitro corta el juego igualmente La falta parece clara Menudo panorama les espera Van perdiendo y ahora jugarán con 10 Y que lo digas Yo no sé qué le pasaba por la cabeza Pero la verdad es que deja su equipo En una situación bastante comprometida Alfonso Davies Coma La tienen ahí ya Por aquí no Jordi Alba Busquets con el valor La pierda Guameyang Mete el pie Desvía el balón Goretzka Lewandowski Interesante jugada en solitario Puede ser peligrosa El balón ha dado en un defensa Y será saque de esquina Kimmich La pone con mala leche Pero de la esquina Ya lo veía adentro Pero apareció el Ángel Ter Stegen Allá va la pelota buscando Alguien que lo remate Que no, que no, que no Que no le vas a marcar Que estaba Ter Stegen Corner Corner bien sacado Y ahí muere el corner Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades Se escapa hacia la portería Se escapa hacia la portería Estón huele a peligro Madre mía Que gran parada Para alejar la pelota de los tres palos Y logra salvarla Oye Manolo Hay que destacar esta última intervención Del portero Ha estado imperial Pase horroroso ¿Qué pensaría Guardiola? Y pita a mano el colegiado ¿En qué estaría pensando el chaval Paco? Eso sí que es mala suerte Manolo Pero esto es fútbol Y no va a los manos Eso está claro Davies Gorezka Envío que llega Kimmich Lewandowski Tomás Mullen Buena entrada del defensa Algo que sorprende del Barça Es que ninguna de las polémicas O problemas institucionales Que puedan tener de momento Están afectando a la parcela deportiva Con una plantilla Y una delantera de esa calidad No es de extrañar Manolo Es verdad que mientras los resultados Sean buenos La plantilla siempre va a estar Muy protegida Del ruido ambiente En cualquier caso Esperemos que se resuelva Ojo que puede marcar Este gol Lo celebran por todo lo alto Y no es para menos Solo están con 10 futbolistas Vaya golito Se acaba de comer el portero ¿Qué te vas a esperar Si dejas la portería A merced del equipo rival Amigo mío? Un golito para cada equipo Uno a uno en el luminoso Ney, 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 Müller Se lleva el balón Ney, Ney, Müller se lleva el balón Ferran Torres Ataca al Barça Que puede crear peligro El Barça deleita al público Con este futbol Parado del guardameta Se le ve con ganas de marcar de nuevo El Barça se sacará de esquina El Barça se sacará de esquina Notando la presión ahora La toca mal el Bayern Mete ese balón al hueco Ese pase era muy bueno Pero ha sido fuera de juego Qué poco, qué poco, qué poco ha faltado Sí, por aquí ya estábamos todos Levantándonos del asiento Górezca Coman Coman recibe el envío Balón dividido y en tierra de nadie Cuidado que el Barça Organiza un ataque Que no, que no Que el equipo rival la recupera Górezca Górezca Tiene apoyo Pierde la pelota en Müller El Barça El Barça puede avanzar por la banda La envía al área Balón desviado a córner 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 bien sacado Se la quita encima Górezca 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 Veamos de nuevo Esta espectacular definición Porque la verdad es que ha sido Escándalo Increíble el movimiento Del jugador en el golpeo Górezca 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 Busquets Busquets Jordi Alba Agumellán Agumellán Ahí vemos cómo cambia la posesión Comar Alfonso Davies Davies se la da al contrario Pelota aérea Al espacio Se ha lanzado en solitario De momento Está imparable La tiene para igualar Lo que acaba de evitar Neuer Ha hecho un milagro El balón Vuela hacia el área Se acaba el peligro De ese córner Piedra Agumellán La recuperan Y ya arman el ataque Kimmich Coman recibe el cuero Balón al hueco Fuera de juego Le ha faltado Lo que a ti te sobra Ruiz Paciencia Si hombre Ese desmarque Era interesante Tenía buena intención Pero malísima ejecución Debió empezar a correr Un poco más tarde Uy madre mía Por una uña No sé si de Tigre O de Gorrión Pues mira que a mí En directo Manolo No me lo había parecido Pero ojo Viendo la repetición Le doy la razón al líder Gracias Antonio Gracias Antonio Jordi Alba Corta el centro Ferran Torres Ferran Torres Araujo con la pelota Ferran Torres La pelota le llega A Aubameyang Abre la jugada Retrasando Sin problema Para el portero El árbitro Pitti señala El camino De los vestuarios Y del partidado Que está haciendo Kimmich Que me dice Hasta ahora Su gol Es el que le permite A su equipo Ir por delante En el partido Así que Buena primera parte La suya Se acabó El descanso Y vuelve a rodar El balón En este partido De la primera jornada De la Champions Jordi Alba Busquets con el balón Ferran Torres Destruye la jugada Con esta Gnabry Ojito Que la sube El Bayern de Muniz La bola Va al área Ha visto claro Que lo mejor Era despejar Busca el cuero El segundo palo Coman Lewandowski Se le va El remate Ha hecho bien Se vio con confianza Y tenía que intentarlo No se me tiene Y sigue regateando Buscando el área enemiga Envía al esférico El segundo palo Y atención Porque señalan Posición anti-reglamentaria Les han podido Las ganas de marcar Tendrían que haber sido Un poquito más pacientes Araujo Daniel Alves Con el cuero Busca Busca Se la pone el espacio Y todo queda en agua de borraja Coman Se precipitó Y es fuera de juego La aflicción Aplauden el esfuerzo Entra bien Y manda la pelota Al lateral del campo Jordi Alba Jordi Alba La acaba perdiendo Muele Muele a dejarla y lo que hace es dejarla muerta así se corta una jugada vamos con ese contrato que tiene posibilidades quiere llevarse el esférico nada de nada fuera de juego claro igual desde la banda se ha visto mejor la jugada no traía peligro pero fuera de juego está yo creo bien señalado pues nada antonito ya nos quedamos bien informados siga sin fenómeno busque va el barça para arriba que bien la tocan sin prisas pero al acecho del gol del empate no iba mal dirigido pero demasiado blandito el centro no muere para esto con el cuero genabri aprovecha ese espacio por banda Corta la jugada Busquets Lucas Alfonso Davis Davis se la da al contrario Su empeño obtiene recompensa Oportunidad para centrar Gennabry Ensaya el Chuck Muller Todos cantaban el gol Pero no, ahí estaba el portero Para echar el ferrojo Paradón, como su equipo gane Saldrá en la portada de todos los periódicos Parece que va a haber cambio Te escuchamos Pues fíjate, puede ser el detonante de la remontada O eso espera el entrador Gracias Antonio, tomamos nota Y seguimos con la narración Kimmich La pone con mala leche De la esquina Rechaza Ter Stegen Pero hay peligro Se acabó el peligro La defensa saca bien la pelota Menos mal que el portero ha sacado esa manaza Si no habría empate Y aunque el partido habría ganado interés No creo que les hubiera hecho mucha gracia Menudo pase tan malo Jordi Alba Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Busquets Se la da Dembélé Bloquea bien Gennabry Pelota para Müller Goretzka Dillon acaba con la jugada Abumellán Abumellán Bode darle a un compañero Alba Toma carrerilla para sacar desde la esquina Pelota en juego Corner en corto Saque de banda Sule Sule Y logra salvarla Goretzka Coman recibe el cuero Coman no tiene presión en banda Se pueden pegar Un disparo bien ejecutado Lástima que se ha llegado fuera Ahí tenemos a De Jong Dembélé controla Dembélé La defensa frustra el ataque Sule Sule Madre mía para dar pases así Quédate en tu casa Leyó bien el desmarque Ese corte ha salvado al equipo Despeja del centro Mira, mira Paco Mira, mira No los oyen Mira como ruge el estadio Para animar a su equipo En este momento clave Claro Manolo Es que el partido no se acaba Hasta el pitido final Y todavía pueden aprovechar Jugadas como esta Busquets pasa a las cobas Y se lleva la pelota Jugada trascendental Para el Barça Que va por debajo Buena entrada Pero no evita el saque de banda Con espacio para centrar El testarado se va arriba Buen intento Pero le ha faltado dirigir el remate Siempre hay que buscar una esquina El entrenador se lamenta en la banda Tras haber fallado esa ocasión Que les obliga a seguir remando El balón lo controla Müller Alfonso Davies Kimmich Balón alto al espacio Genabry O la cortaba o era gol Este colega no se escapa De la amarilla El árbitro penaliza Sule con amarilla No quiere que nadie se la quite Que bien se anticipó Y recuperó la pelota Despega ese centro Que podría generar peligro Goretzka Kimmich Allá va con ganas De comerse al rival Puede centrar fácilmente Viene con peligro Desde la banda Despeja del centro Para curarse en salud Gerard Piqué Busquets con la posesión Este contraataque Que no tiene mala pinta El Barça deleita al público Con este fútbol Interesante Jugar el solitario Puede ser peligrosa Genabry aprovecha Ese espacio por banda El cuero llega al área Primer partido de la Champions Este era su inicio soñado La verdad es que han sabido Controlar los nervios Desde el primer día Y han dejado claro Que van muy en serio En la Champions Impecable el partido De Kimmich Como siempre Vaya para donde vaya Nunca nos sorprende Buen partido Ha marcado el gol Más importante Así que yo creo Que se merece Todos los elogios Coman Chuta ahí Gol del Bayern Bloquea bien Menudo panorama Les espera Van perdiendo Y ahora jugarán con 10 Kimmich La pone con mala leche Dentro de la esquina Ya lo veía adentro Pero apareció El ángel Ter Stegen Allá va la pelota Buscando Alguien que la remate Que no, que no, que no Que no le vas a marcar Que estaba Ter Stegen Ojo que puede marcar Este gol Lo celebran Por todo lo alto Y no es para menos Solo están con 10 futbolistas El Barça deleita Al público Con este fútbol El Barça sacará de esquina Entra el ataque Desde el lateral Pero que ven mis ojos Vaya golazo de chilena Acaba de marcar Jugadorazo González Jugadorazo Ensaña el Schutmuller Todos cantaban el gol Pero no Ahí estaba el portero Para echar el ferrojo Con espacio Mara central El Testarato se va arriba Buen intento Pero le ha faltado dirigir el remate Siempre hay que buscar una esquina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!